Al principio, una sombra se desliza por una cuerda en la batcueva, dejándose caer sigilosa en el batmóvil. Batman interroga a un criminal en lo alto de un lóbrego callejón de Gotham. Señor Bruce, estoy ocupado. Sí, soy consciente de su actual situación, señor. Sin embargo, creí que debía informarle. Parece que tenemos un problema con el coche. El archivo de Gotham. Batman. Uno de estos días. De Tom King. El archivo de Gotham. Cuando Batman llega, encuentra al batmóvil estampado contra un restaurante. ¿Cómo luce el coche, señor? El batmóvil estará bien. ¿Batmóvil, señor? ¿Así es como lo llamaremos? Hay un ratón. Ha dejado un ratón. ¿Tiempo después? Señor, creí que lo habíamos acordado. Este debería ser un día de descanso. Anoche, cuando se lo entregué a Gordon, Enigma preguntó, ¿cuál ha sido el juego? Creo que es un código. Si convierto las letras en números... Dice Bruce Wayne, anotando garabatos en una libreta, con un caro bolígrafo y dejándolo después sobre la mesa. Señor, tiene una contusión grave, una costilla rota y una seria alaceración abdominal. El acertijo está en Arkham. Usted debería estar en la cama. La mirada en su rostro mientras lo decía, mientras se lo llevaban. Estaba... satisfecho. Conforme. ¿Conoces esa mirada, Alfred? Sí, señor Bruce. Me parece haberla visto una vez. Hace muchos años. ¿Cuál ha sido el juego? Espera. Francis Watt, el jugador de segunda base de los Gotham Knights. ¿No perdió su última estrella? Bruce estira la mano para volver a coger la libreta y el boli, pero se da cuenta de algo. ¿Ha desaparecido el bolígrafo? ¿Sí? ¿Le envío una alerta a Superman? ¿O prefiere que busquemos debajo del sofá? Está aquí. Señor... el comedor. Bruce Wayne, vestido solo con un pijama, sale corriendo y llega al comedor, a tiempo de ver una sombra salir por la puerta, comenzando entonces una persecución. ¡Detente! No. Voy a atraparte. No lo harás. Esto es ridículo. Estoy de acuerdo. ¿Crees que puedes atraparme? Te cogeré. No, no lo harás. Quería decírtelo. Quería ser amable después de lo que pasó con el coche. Así que yo misma he llamado a la policía cuando entré en tu casa, lo cual me parece muy peligroso. De cualquier forma, deberían estar llegando ya. Y dudo mucho que les guste verme salir directamente por la ventana. ¿Crees que le sorprenderá verte salir detrás de mí, Bruce Wayne? Catwoman salta por la ventana, ágil como solo un felino puede serlo, mientras Bruce contempla desde la ventana como se escabulle de la policía sin poder hacer nada. Hasta pronto, murciélago. Gracias por el bolígrafo. En ese momento, oye un pequeño ruidito a sus pies y al mirar, ve un pequeño ratón. Días más tarde, Batman y Alfred se hallan en la batcueva cuando comienza a sonar una alarma en la mansión. Las nuevas alarmas que instalé. Cuatro de ellas han fallado, pero la quinta funcionó. Ocultaré los bolígrafos. Está en la habitación. Bloqueé todas las puertas y escotillas. No hay salida. Se acabó. Por favor, dígale que si deja otro ratón, sería apropiado que también dejara un poco de dinero para alimentar al maldito roedor. Batman, entra en la habitación. Preparado para todo. Estás atrapada. Así que hay una caja fuerte que no ocultas muy bien. La que está detrás del cuadro de Goya. Esa que está repleta de preciosas follas y una gran suma de dinero. Sería mejor que te rindieras. Pacíficamente. Pero hay una caja fuerte que ocultas bien. La que tiene hasta cinco alarmas. En esa caja fuerte lo único que hay es una perla. Una única perla. Una bastante gastada y maltratada perla. ¿Por qué? Era de mi madre. Catwoman se pone en pie y se acerca poco a poco a Batman. Ella murió. Lo sé. Todo el mundo lo sabe. Sí, todo el mundo lo sabe. Pero yo lo sé. No deberías estar aquí. Mis padres. Mi madre me abandonó y crecí aquí, en Gotham. Era una vagabunda. Estaba sola, como tú. Después de que se fueran, después de un tiempo, ¿tuviste ese momento? Es en el que sientes que no entiendes nada más allá. En el que casi te gusta esa vida. Que te gusta ser quien eres. Y después piensas que quizás es mejor así. Que quizás esté bien. Pero luego te odias a ti mismo. Lo odias todo. Porque está bien. ¿Por qué te vistes de murciélago? ¿Por qué te vistes como una gata? ¿Le gustan los gatos? A todo el mundo le gustan los gatos. Son suaves. ¿A quién le gustan los murciélagos? A nadie. No debería ser lo que a todo el mundo le gusta. ¿Quieres que te tengan miedo? Eso ayuda. Yo no te tengo miedo. No, claro que no. Mientras habla, pone una mano sobre el pecho del hombre murciélago. ¿Quieres saber por qué no te tengo miedo? Sí. Las bocas de ambos se acercan poco a poco. ¿Esto te asusta? Sí, lo hace. ¿Entonces le tienes miedo a una gata? Debería. Por supuesto que no. Recuerda, a todo el mundo le gustan los gatos. Claro, porque son suaves. Oh, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué lo hacemos? La mano de Catwoman desciende poco a poco desde el pecho de Batman. Eres una ladrona. Una criminal. ¿Y ser un justiciero enmascarado por la noche? ¿Eso es completamente legal? Estoy intentando ayudar. ¿Sí? Entonces yo también. Por favor, ¿tú no deberías tocar mi... ¿Cinturón? ¡No, no! Alfred, ella ha accionado una de las bombas de humo. ¡No puedo verla! Revisa el ordenador. ¿Las puertas? ¿Las cerraduras? ¿Han funcionado? No, señor. ¿Hay alguna señal de Catwoman? ¿A dónde fue? No, señor. ¡Maldita sea! Al mirar a la caja fuerte, ve que junto a la perla de su madre, hay otro pequeño ratón. ¿Algún tiempo más tarde? Batman sorprende a alguien que trata de entrar por la cristalera que hay en el tejado de la mansión en mitad de una lluviosa noche. Una y otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué vuelves? ¿Sabes? En realidad deberías apreciar todo esto. ¿Alguna vez has intentado atrapar a un ratón vivo? Son muy escurridizos. ¿Por qué? No es obvio. Porque eres débil. Debes mejorar. Tengo que ayudarte a mejorar. Tengo que enseñarte cuáles son tus debilidades. Si no las hago, morirás. Catwoman se lanza sobre Batman y salta sobre él, apoyando una mano sobre su cabeza y dando una voltereta por encima. Lo veo cada vez que te miro. Y puedo verte mucho mejor de lo que crees. Eres muy bueno. Has entrenado bien. Has dominado todo lo que se puede dominar. Pero debajo de todo eso, bajo esa capa y esa máscara, sigues siendo aquel niño rico desdichado en la mansión. Todo ese dolor ocasionado por la soledad, te convierte en el adorable ratón que no puede ver al gata aproximarse. No me conoces. Batman persigue a la gata bajo la lluvia. Y tú no me conoces a mí. Sé lo suficiente. Bueno, murciélago, a veces saber lo suficiente es suficiente para querer saber más. ¿Por qué te importa si vivo o muero? ¿A ti te importa si yo vivo o muero? Es diferente. Somos diferentes. No, murciélago. Esa es la historia. De eso se trata. Tras los disfraces, somos la misma persona. No. Yo... Gata. ¡Gata! Batman pierde de vista a Catwoman y al mirar el sitio donde perdió el rastro, ve otro ratoncillo esperándole. Unos minutos después, Selena, aún vestida de Catwoman, entra a su apartamento por la ventana. Se quita la máscara y entonces oye un ruido detrás de ella. Hola. ¿Cómo? Tus regalos. Los rastros de plomo en sus desechos. Me llevaron hasta la pintura usada en este apartamento. Excrementos de ratón. Sí. Excrementos de ratón. No hace falta cuatro ratones para obtener sus cacas, ¿verdad? Batman lo ha sabido desde el principio y aún así me dejaste. ¿Por qué? Batman se acerca poco a poco a ella y se quita la capucha, dejando a la vista su rostro. Porque algunas veces me gusta estar solo y después lo detesto todo porque me agrada. Tú me has visto. Yo te he visto. Genial. Me alegra que lo entiendas. Tú y yo, los dos huérfanos perdidos, que ven las debilidades del otro. ¿Y ahora qué es lo que quieres? ¿Ayudarme? No. No quiero ayudarte. Ambos se funden en un apasionado beso y finalmente, al separarse, se miran a los ojos. Hola. Hola. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? ¿Te imaginabas que llegaríamos a esto? Me acuerdo. En el barco, cuando se te cayó la máscara. Eras... Eres encantadora. ¿Qué? ¿En el barco? No, Murciélago. Nos conocimos en la calle. No, no. Te equivocas. Nos conocimos en el barco. Muchos, muchos años más tarde. Nos conocimos en el barco. No es cierto. Te equivocas. Bruce y Selina están sentados en una consulta médica. Cuando tenía 16 años, entrené con la memoria de la montaña. Durante un año, me senté con ese hombre, aprendiendo cómo guardar los recuerdos y todos los detalles dentro de mi mente. Fui su primer pupilo, o eso dijo, en superarlo. Eso fue lo que dijo. Bueno, eso es estupendo, Murciélago, pero nos conocimos en la calle. No, gata. Recuérdalo. Estábamos en un barco. Ambos guardan silencio al ver a la doctora entrar por la puerta. Tenemos los resultados. Me temo que son malas noticias. Minutos más tarde, la pareja camina por la calle, de vuelta a casa. La memoria de la montaña tenía el hábito de fumarse tres paquetes al día. Se suponía que debía pasar meses entrenando, pero él me golpeaba cada par de días. Me despertaba para pedirme que bajara de la montaña y le consiguiera más paquetes de cigarros. Por supuesto que no se permitía tener dinero o posesiones o cualquier cosa, así que tenía que robarlos. Y había una tienda en unos 100 kilómetros. La tercera vez que robé un paquete, sabían lo que estaba sucediendo. Así que comencé a utilizar disfraces, pero no tenía dinero para los disfraces. Así que tenía que robarlos y... Selena se para e intenta secar las lágrimas que caen por sus mejillas. Bruce se acerca a ella y la abraza fuerte. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Selena, un poco más entera, reanuda la marcha, cogida del brazo de Bruce. Entonces, había una mujer local que tenía... tenía... Una colección de pelucas en el baúl con cerradura. Exacto, una colección de pelucas en un baúl cerrado. Esa misma noche, en lo alto de una azotea, Selena habla con su hija que va ataviada con un traje negro, máscara y capa. Luce un murciélago rojo en el pecho. He hablado con Fatana y fue... A donde sea que vaya más allá de esta realidad, dice que no puede hacer nada. Dice que... a todos nos llega nuestro momento. A papá le ha llegado el suyo. Un foco de luz con el símbolo del murciélago se enciende en la noche de Gotham. Lo siento. Tengo que irme. Selena, soy la esposa de tu padre. Lo entiendo. Debes ir. Sí, mamá. Selena deja que su hija se marche y sola contempla pensativa y cabizbaja las luces de su ciudad. Cuando llega a casa, se pone el pijama y se mete dentro de la cama. Desde ahí, ve a su marido, Bruce, contemplar su envejecida figura en el espejo. Ahí fuera, en algún lugar, existe alguna otra tierra en la que jamás envejezco. O en la que nunca me caso, o nunca enfermo, o cualquier cosa. Siempre estoy solo y siempre soy Batman. No te olvides de apagar la luz. Después de... ya sabes. Después, quiero que busques a Barry y le pidas que busque a mi otro yo ahí fuera. Y ese otro yo cuidará de ti. Eso deberías hacer. Lo que quiero es que seas feliz y estés a salvo. Bruce se acuesta al lado de Selena y la abraza bajo las sábanas. ¿Murciélago? Sí, gata. ¿No has apagado la luz? Sí. La apagaré en un segundo. Solo dame un segundo. De acuerdo. Días después, Selena baja a la batcueva buscando a su marido, que intenta en vano levantar unas pesadas barras de metal. ¡Maldita sea! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Murciélago? ¿Qué? ¿Has venido a ayudarme? No, no he venido a ayudarte. Selena le abraza y ambos se funden en un apasionado beso. Tiempo después, Bruce yace en su cama, rodeado de todas aquellas personas que alguna vez le importaron. Todos estamos a porredad, cerca de la cama donde ahora descansas, tal como te habría gustado. Todos los que te queremos te acompañamos en tu último viaje, Murciélago. Selena le acaricia la cara sentada a su lado, acompañándole en sus últimos momentos. Triste y desolada, Selena baja a la batcueva buscando soledad. Contempla el batmóvil, el viejo batmóvil que una vez, hace tantos años, robó. Abre la puerta del coche y se sienta al volante y, entonces, oye algo a su lado, en el asiento del copiloto. ¿De dónde has salido, pequeño? ¿Qué tienes de mi collar? ¿Una nota? El gatito lleva una tarjeta en el cuello con un mensaje para ella. Yo también te amo, gata. Desde el primer hasta el último beso. Selena abraza al gatito negro y ambos se quedan juntos, sin hablar. Esto ha sido Batman, uno de estos días, que contiene las historias Noches de citas y Extrema Unción, de Tom King. Este cómic, mucho más reciente que mis adaptaciones anteriores para el podcast, pues no llega a tener un año, es un número especial bastante diferente a la mayoría de las historias que suelen contarse de El hombre murciélago. Este anual de Batman es una joya del noveno arte de emoción pura, en el que el lector se siente atrapado por la historia. Una historia que nos vincula emocionalmente con sus protagonistas y que ha sido ampliamente alabada por la crítica y por los fans. Esta es una historia de amor en toda regla. Una historia de amor en un mundo de locos y donde sus protagonistas están predestinados el uno al otro. Este anual de Batman está destinado a convertirse en todo un clásico del personaje y por eso quiero leeros la reseña que hicieron sobre él en menudafricada.blogspot.com Voy con ella. Este pequeño te veo se ha convertido en uno de mis favoritos de Batman. Sí, corro el riesgo de comentar cada viñeta de cada página porque todo me llega, todo está bien. ¿Estoy diciendo que es un cómic perfecto? Sí, básicamente. Así que no os lo perdáis. Os confesaré algo. Incluso yendo muy a tope con la pareja Batman-Catwoman, incluso creyendo que sí, que ella es el gran amor de Batman, me chocó que Tom King me diese la razón tan aplastantemente en su etapa. Bruce y Selina se quieren, se lo dicen sin reservas y ellos mismos tienen claro que están hechos el uno para el otro. Apenas queda nada de la tensión que les caracterizaba. Ya digo, me parece bien el cambio. Es lógico llevar la relación a una nueva fase, pero pocas veces se había visto anteriormente en ese plan a los personajes. Entonces llega este cómic y todo encaja. Porque King retrocede en el tiempo y nos explica cómo se fraguó la verdadera relación, por así decirlo, entre Batman y Catwoman. Lo que conocíamos de otros cómics era solo la capa más superficial. No sabíamos qué sentían los personajes en realidad. Conviene tener claro que King solo tiene en cuenta lo que le conviene del canon. De momento, aquí altera de alguna forma la mayoría de historias previas de Catwoman con un detalle que comentaremos en breve. Pero es que, ¿a qué canon debería haberse ajustado? De hecho, la parte de Catwoman en silencio, como mínimo, ya se alteró con los nuevos 52. Y con Renacimiento, ¿qué es canon y qué no? Francamente, con una continuidad tan irregular como la de EDF Comics, lo mejor es solo tener en cuenta lo primordial y estar abierto a que cada autor juegue a su gusto con los detalles. Es más, King parece considerar más o menos oficial hasta tres versiones distintas de los primeros pasos de Batman. ¿Qué más da? Digo todo esto porque el detalle que cambia es que al principio de esta historia, ambientada, recordemos, en el inicio de la carrera de Batman, Catwoman ya ha descubierto que en realidad es Bruce Wayne. Esto me lleva a destacar que la Catwoman de King es una fuera de serie capaz de hacer cosas aparentemente imposibles sin que sepamos cómo, al igual que el propio Batman. Ambos amantes están bastante igualados en, al menos, un cierto número de habilidades. Esta no es simplemente una ágil ladrona que atrae a Batman, es su alma gemela, capaz de colarse más de una vez en la mansión Wayne e incluso en la Batcueva, de robar el Batmóvil o de jugársela a Bruce para impedir que la siga. Pero con estas incursiones no busca ni el dinero ni los gadgets. Le busca a él. Hay un momento en el que finalmente se encuentran en plena mansión poco antes de que ella vuelva a escapar. Y todo en esa escena me fascina. La vulnerabilidad que se respira en ese momento me mata. Hemos visto mil veces a Bruce junto al cuadro de sus padres, pero verlo disfrazado y acompañado de alguien es una imagen tremendamente poderosa. Está desnudo. No es Bruce el millonario huérfano, ni Batman el caballero oscuro. Es todo. Es él al natural, hablando de algo profundamente personal y en un escenario muy íntimo. Y está con alguien. Con ella. Que también se muestra tal y como es. Atended a su mirada, a todo lo que dice. Es una mujer solitaria. Depresiva. A quien la vida ha hecho diferente. Que sabe que ya no está sola. Y sus ganas de conectar con esa otra persona igual que ella, traspasan la página. Nunca había sentido de forma tan emocional la caracterización de marginados en estos personajes. Quiero decir, incluso si no les conociese previamente, tras leer esto, entendería quiénes son y por qué. Y más importante aún, les querría. Es una conexión tan genuina, se expresa tan bien y tan directamente, que la atracción arrolladora, de la que es imposible escapar, se explica con jugueteos y diálogos a medias. Y simplemente, lo pillamos. Se entiende todo lo que está pasando. Selina ha penetrado todas sus defensas, literal y figuradamente. Se ha metido en su dormitorio y ha llegado hasta la perla de su madre, que él conserva. Pero por supuesto, no se la lleva. Es uno de esos casos donde el escenario, los objetos y la acción literal están cargados de significado. Y Bruce descubre que ahí fuera, hay alguien que le conoce. Que le conoce de verdad. Y la mezcla de emociones que le provoca eso, le asusta. Cómo no. Pero hay más, porque la razón de que Catwoman le busque con tanta insistencia va más allá de lo que he comentado hasta ahora. Y es algo que no esperaba. Un añadido a su relación que la altera considerablemente. Quiere ayudarle a ser más fuerte. Probándole, forzándole a darse cuenta de sus debilidades. Esto le da un nuevo matiz a todo lo que conocíamos. Las persecuciones, las jugarretas, de pronto son la forma de Selina de expresar preocupación, de decir que le importa, de avisarle que tiene que ser aún mejor. Pero es Batman. Así que descubrimos que él ya sabía dónde encontrarla y que podría haberla detenido prácticamente. Desde el principio. Lo cual también da un nuevo matiz a la relación que queríamos conocer. Ese tira y afloja. Esa rivalidad en la que llevan años y años. Es porque Batman deja que ocurra. Es su forma de estar con ella. Porque esa conexión que Selina tuvo clara, ese entendimiento, funciona también en la otra dirección. Él también la ha calado a ella. También ha sentido que ha encontrado a su alma gemela. También ve a alguien tan roto y deprimido como él, de exactamente la misma forma, y que también necesita a alguien con quien compartir la soledad. Al final, entre lo que nos revelan uno y otro, entendemos que durante todo este tiempo, no es que Batman y Catwoman hayan sido enemigos que se atraen y que se acabaron enamorando. Pero no, son dos enamorados que han vivido su relación a su peculiar manera porque ninguno de los dos es precisamente normal. Pero las cosas como son. Incluso con todo esto, seguía con la mosca detrás de la oreja. ¿Y si al final esto es para decirnos que, ojito con lo bien que Selina capta a Bruce? ¿Qué podría ser peligrosa? ¿Y si ahora que están a punto de casarse? Sí, porque en los cómics actuales están a punto de casarse. ¿Y si ahora, en el presente, se la juega? Estoy siendo paranoico. Seguro que no ocurre nada así, pero... Y si... Pero entonces, saltamos al futuro. Y me desarmo por completo porque veo el final. Uno que no imaginaba. Están casados. Son viejos. Y... Normales. Y felices. Lo han conseguido. Siguen discutiendo sobre cómo se conocieron. Sí. Si en un barco, como vimos en el número uno de Batman en 1940. O en las calles de Gotham. Como vimos en año uno. En 1987. Tienen una hija, Helena. Como ocurrió en Tierra 2. Una versión desaparecida hace décadas. Helena es ahora la protectora de Gotham. La nueva Batwoman, suponemos. Así que, aunque Bruce esté retirado, todo sigue en orden. Puede ser feliz. Y... Sí. Morir. Morir de una enfermedad normal. En la cama. Rodeado de sus seres queridos. Ni a un enamorado de su esposa. La mejor muerte posible para Batman. La que pensó que nunca tendría. Un final maravilloso. Precioso. Emotivo como pocas cosas relacionadas con Batman he visto. Que nunca llegará porque Batman no se hará viejo, ni terminará jamás. Pero este es el final para la etapa de King. A saber que nos deparará dicha etapa, pero este es el final que le pondría. Un final que siempre tendremos, sin importar lo que hagan los autores que vengan después. Como Batman nunca acabará, siempre podremos imaginar que, pase lo que pase, su final sería así. De esta manera, King se asegura de dejar su huella. Incluso mete un diálogo para usar en caso de emergencia. Si en el futuro otra persona o los jefazos de DC dicen que nada de lo que hizo King es canon, eso es que esta nueva versión será de otra realidad. Pero el caso es que, hoy por hoy, este es el futuro de nuestro Batman. King confirma así sus planes para él y Catwoman. Se van a casar. Van a tener una hija. Todo va a ir bien. Quizá ha querido avanzárnoslo porque se avencina en momentos muy duros y quiere tranquilizarnos. O quizá, y esta es una teoría muy retorcida en la que quiero no pensar, nada de esa felicidad llegará porque este final es el que transcurre en otra realidad. Incluso, aunque nos acaba de revelar cómo termina, el futuro es incierto y está abierto a la interpretación. Al menos, para alguien que le da tantas vueltas a todo, como yo. Nada de eso es relevante. Este bendito cómic no necesita contexto ni encajar en la serie que estamos tratando. Es totalmente independiente y autosuficiente. Es, sencillamente, el cómic más emotivo de Batman que recuerdo. Uno de los mejores del personaje en esta década. Y el mejor sobre su relación con Catwoman. Una auténtica maravilla. Y la confirmación de que estas son la clase de historias que de verdad quiere hacer Tom King en la serie. Por mí, adelante. Dicho esto, espero que os haya gustado la adaptación que he hecho de esta historia para el podcast, en la que quiero agradecer encarecidamente su participación a Ángela, mi narradora, y a Cristina, que ha vuelto a hacer de Selena, Catwoman. Y también a Inma y a Paki. ¡Muchas gracias a todas! Acordaros de darle al me gusta y de suscribiros, además de compartirlo con vuestros amigos. Ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de Facebook en El Archivo de Gotham o a través de correo electrónico en el archivo de Gotham arroba outlock.es Dentro de unos pocos días, intentaré traeros la ficha del personaje de Catwoman. Esto ha sido todo. Yo soy Lewis y esto es El Archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gothamitas. Un saludo y hasta pronto.